En aproximadamente 15, 16 años que llevamos trabajando para el Carnaval de Negros y Blancos en la ciudad de Pasto. Nuestra labor es dedicarnos prácticamente a toda la elaboración de conjuntos alegóricos, que es base fundamental, la escultura. Esto ha permitido, pues lógicamente, nuestro Carnaval es un concurso, y ha permitido que por el hecho de ocupar los primeros lugares, hayamos tenido la oportunidad de estar en muchas fiestas, a nivel nacional, quizás a lo más importante, y a otras a nivel internacional. La base fundamental hoy en día para nosotros es poder comunicarnos, y más aún en esta situación en la que estamos, poder llevar esa conexión que tiene nuestro Carnaval a todas las instancias, lógicamente, todos los medios tecnológicos. Para nosotros son clave, de hecho, la mayoría de las participaciones que hemos tenido a nivel nacional, a nivel internacional, se han dado precisamente porque nosotros hemos podido compartir nuestro trabajo a través de Internet. Desde que iniciamos, aprovechando este medio tecnológico, ha cambiado para nosotros increíblemente el trabajo, el promocionar nuestra obra, y de una u otra manera, pues, volvernos embajadores de nuestro Carnaval. Pienso que es ideal, sobre todo, para pensar en que un día esto va a terminar, y vamos a tener que repotencializar lo que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo.